Amigos televidentes, continuando nuestro recorrido por Expo Vivienda 2019, estamos ahora en el stand de nuestros amigos de House y tengo el honor de tener con nosotros a Mauriette, bienvenida a nuestras cámaras, que hay gusto tenerte con nosotros. Mauriette, estoy impresionado con este stand de ustedes que es literalmente un modelo de apartamento. Totalmente, totalmente, nosotros súper satisfechos y contentos de poder traer una vez más la experiencia a las ferias de lo que son los acabados que tenemos nosotros en los apartamentos. Y bueno, nada, o sea, súper contentos de poder ofrecer un montón de promociones que tenemos aquí. Háblanos, cuéntanos, ¿qué nos trae House este año? Mira, House siempre se ha caracterizado por tener una variedad de productos, tanto en el este, en el oeste, en el centro de la ciudad. Pontecasas en el oeste desde 95 mil dólares. Ojo, si dicen que vieron esto en entorno urbano, pueden extender esa promoción de feria. Aparte de eso, apartamentos de dos recámaras en el centro de la ciudad desde 120 mil, cosas que ya no se ven ahorita. Y en el este, que son como estos apartamentos modelos, tenemos apartamentos de dos y de tres recámaras desde 105 a... Nuestros amigos televidentes, Mauriet, que quieran contactarlos para conocer algunos de sus proyectos, ¿dónde los pueden llamar? ¿Cómo lo hacen? Todos pueden pasar a las salas de ventas que tenemos en Atomontaña, en el lado oeste. En el lado este tenemos frente al INADE y en el centro de la ciudad, en Vía España, en la casa de siempre. Claro que sí, y House, así creamos bienestar. Excelente, ya lo escuchó el medio televidente, nosotros continuamos con más.